con los marcos que ella pudo conceptualizar. Yo me referí a un libro de Sara Ahmed, que lo tenemos pirateado por ahí, así que después lo compartimos para que quien quiera lo pispé. Es una autora feminista australiana que el libro se traduce hace un par de años y es de una lectura yo creo que más vale accesible, hay que ponerse y darle algunas vueltas, pero donde va pasando capítulo a capítulo por distintos, se llama la política cultural de las emociones y entonces va mirando cómo los discursos crean odio, cómo los discursos crean amor, cómo determinados discursos crean vergüenza o crean odio. Ah, miren acá. Este no es el pirateado, este es el de verdad. Este es el librito, la política cultural de las emociones de Sara Ahmed. A ese nos referíamos. ¿Cómo? Ah, ya se puede bajar de internet. O sea, búsquenlo que está para compartir. Estos cruces que son pocas las producciones teóricas pensadas desde las discapacidades, un trabajo que nos hemos propuesto con una compañera de trabajo, tomar aportes provenientes del feminismo, del feminismo negro, afrodescendiente, para cruzarlo con hacer cruces teóricos con la discapacidad. Sí, acerca de la mirada partimos de lo que propone Iván Castiglanco Ramírez, que es fotógrafo, que trabaja en discapacidad y nos parece muy interesante lo que él propone. ¿Qué más? Puntualmente. Ah, bueno, es clear. Estoy pensando a ver bien esas categorías, pero sí, después la compañera por ahí, yo no traje mi computadora, pero por ahí después intercambiamos correos y enviamos materiales puntuales. ¿Sí? ¿Lo doy? Tendría que deletrearlo. Es Brenda, bueno, mi apellido está por ahí escrito en el programa, es st-o-l-z-e-arroba-yahoo.com.ar, me escriben y ahí hay una bocha de materiales para leer. No, pasa esto. ¿Hay más preguntas? Acá. Diga. Hola, ¿qué tal? ¿Me paro? Bueno, primero quería, nada, quería agradecer, porque yo soy estudiante del Instituto FD1, estoy con otras compañeras de tercer año, bueno, agradecer porque nos dejen venir a estos congresos, en mi primer congreso, estoy muy emocionada porque tengo cerca a Ruth, para mí es un icono que se me sentó enfrente. Bueno, mi nombre es Cintia, bueno, como dije, es mi primer congreso, bueno, es el segundo panel que estoy vivenciando, el primero fue en el 2006, en primer año, me voy a sentar. Y bueno, y como es, quería hacer una pregunta más específica sobre el tema de... Yo tengo un amigo que como que se empezó a dar cuenta que era... Él tuvo un matrimonio muchos años y después, a través del tiempo, se empezó a dar cuenta que ella en realidad se sentía como... Él se llama... bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero el caso es que... Pablo se llama... Se empezó a sentir Gabriela y él me empezó a dar cuenta. ¿Cómo es esto de poder sentirse Gabriela después de muchos años, una persona mayor? Porque dicen que por lo general, nace siendo, sientiéndose de otra manera. No sé a quién referirme, sí. A todos me refiero. Se siente, se empezó a sentir Gabriela y bueno, es como que a través de los años se dio cuenta que era esa, que se sentía así. Bueno, muy buena tu pregunta. Me alegro de verte tan emocionada y que estés aquí presente, como están todos, pero en el caso tuyo, haciendo y manifestándolo. Con el tema de la sexualidad o con el tema de género, es una situación que, por ejemplo, se elige, ¿sí? O que vos... la gente dice, nacés. Sí, nacés. Nosotras, yo, por ejemplo, en mi caso ya nací, ¿entendés? Toda la vida sentí que era Marian. Hay otras personas que mediante... Van transcurriendo su vida, van cambiando y le hace como una especie de switch en la cabeza. En donde, ¿qué ocurre? Van construyendo o se dan cuenta de que su construcción de género es otra y de repente es lo que ocurre, como en lo que estás comentando vos, que cambió su género, cambió su forma de ser, ¿sí? La persona sigue siendo la misma. Lo único que hizo es una elección de vida, nada más. Quería sugerir a partir de la pregunta que hace aquí la compañera una película que se llama Transformadora, que es de una docente en un instituto de formación docente en Bahía Blanca y es su tránsito de profesora a profesora. Es un documental muy interesante porque están las voces de sus compañeras de trabajo, de su hermana que era docente en ese instituto y un poco lo que traía Eduardo acerca de los sentimientos de vergüenza que a esa hermana le provoca que su hermano pase a ser hermana en el mismo instituto sobre las anécdotas de lo que pasaba en la sala de profesores y profesoras, donde esta mujer decía se creían que yo no me daba cuenta, pero estaban riéndose y cuando yo entraba se callaban la boca, entonces se reían de mi hermano. Y es una transformación que hace de grande, de adulta, esta compañera lamentablemente ha fallecido hace pocos años, se llamaba María Eva Rossi, pero es muy interesante el documental incluso para el trabajo en las instituciones educativas, porque, bueno, por todas las reflexiones que hay allí, ¿no? Y además hay unas estudiantes que hablan, tuvimos que aprender a ver su paso de la corbata, ¿no? De usar corbata a la falda, toda la revolución que eso llevó a ese instituto, que además se llama el Instituto Carlos Avanza, es el apellido Avanza, pero es muy interesante que esté todo filmado ahí porque esas palabras van dando cuenta, bueno, de un proceso también, ¿no? Así que es muy interesante. Agrego lo tuyo, Ruth, otra película que no es documental, pero que a mí me pareció excelente, que se llama La chica danesa y muestra también todo el proceso de una persona de una manera muy buena. Y si estuviera acá Morena, contaría por ahí, y yo me atrevo a contarlo por ella, su sufrimiento por la escuela secundaria diurna, porque ella realmente pudo conceptualizar. Yo me refería a un libro de Sara Ahmed, que lo tenemos pirateado por ahí, así que después lo compartimos para que quien quiera lo pispé. Es una autora feminista australiana que el libro se traduce hace un par de años y es de una lectura, yo creo que más vale accesible, hay que ponerse y darle algunas vueltas, pero donde va pasando capítulo a capítulo por distintos... Se llama La política cultural de las emociones y entonces va mirando cómo los discursos crean odio, cómo los discursos crean amor, cómo determinados discursos crean vergüenza o crean odio. Ah, miren acá. Este no es el pirateado, este es el de verdad. Este es el librito. La política cultural de las emociones de Sara Ahmed. A ese nos referíamos. El guardo de internet se puede bajar. ¿Cómo? Se puede bajar. Ah, ya se puede bajar de internet. O sea, búsquenlo que está para... En muchas escuelas hay un esfuerzo grande por hacer ESI, como hay un esfuerzo grande por sostener la educación, aunque hay rebaja de presupuesto. Y sin embargo, damos clases en esas escuelas. Entonces, que nos falta un montón para hacer encarnadura en la vida cotidiana lo que la ESI nos propone como apuesta política, epistémica, etcétera, etcétera. Me parece que sí, que nos falta, porque todo lo que hemos tratado de hacer en este panel de ahora y en el primero es mostrar la complejidad del asunto, pero a la vez cómo se van articulando las temáticas. Por eso, Brenda, Eduardo, ahora esto de las experiencias, lo que acaban de contar las compañeras son experiencias vinculadas a la ESI. Eso está sucediendo. Nos falta un montón. Y sobre todo nos falta el presupuesto educativo del Ministerio de Educación para que tengamos mucha más formación, más recursos. Pero hay algo de lo que yo, que hace 20 años vengo trabajando temas de educación sexual y de educación sexual integral, cuando aprendí a verlo así, que creo que hay algo de lo que tenemos que partir. que es dejar de pensar que no enseñamos temas de sexualidad todo el tiempo en las escuelas. Y ahí el tema es problematizarnos a nosotras mismas. Es si estamos dispuestas a desaprender lo aprendido. Y ese estar dispuestas a desaprender lo aprendido necesariamente es un acto de violencia epistémica sobre lo que sabemos. Y hay que dejarse violentar en un punto. Porque nos sale... Violentar en el sentido de volver a pensar intelectualmente. Nos sale fácil enseñar una clase de historia donde decimos la revolución, en la revolución pasó esto, esto, esto y aquello. ¿Cómo hacemos para que esa clase de historia donde estamos enseñando que en la revolución pasó todo eso, ingresen los temas que la ESE nos propone? ¿Qué hicieron las mujeres allí? ¿Cómo? No qué hicieron las mujeres para hacerlo como el agregado, ¿no? El cotillón del evento. Sino para mostrar que las mujeres fuimos parte necesaria, urgente y que estábamos allí. Entonces creo que hay un trabajo que hacer con el currículum que enseñamos. Por eso, muy importante todo lo que se está haciendo con la construcción curricular para que todos estos temas ingresen. Eso por un lado. Me parece que es muy importante que reconozcamos lo que sí hay, porque hay mucho. Y eso mucho que hay es lo que estamos haciendo cotidianamente quienes estamos en las instituciones. Y nos falta todavía mucho. Las preguntas que van haciendo acá van dando cuenta de eso. Ahora, por otro lado, la ley que se va a discutir el 8 de agosto, que es muy probable que salga con modificaciones y que tengamos que ir a diputados y diputadas nuevamente, el 23 de agosto. Yo digo esto y ojalá no hubiera ninguna modificación, es mi aspiración y todo eso, pero también sé en qué país estamos, también sé lo que es el Senado de la Nación. El Senado de la Nación, este 8 va a tener la presencia de un expresidente que fue una sola vez al Senado. Y este 8 va a ir. Eso también es el Senado. Ahí también estamos reclamando. Pero lo que yo quiero aclarar, no es una ley sobre educación sexual esa. Es una ley que va a regular las prácticas de aborto para el sistema de salud. Es una ley para el sistema de salud. Centralmente, todos sus articulados, si han leído el dictamen de diputados y diputadas, que como digo, es probable que no sea el que termine saliendo, habla de cómo hacer en el sistema de salud. Otra vez, los plexos normativos deben articularse. Entonces, ley de identidad de género también está en esta ley. La ley de educación sexual integral está en términos de el Estado garantizará educación sexual. En mi opinión sobre el 8, yo creo que el 8 de agosto, y es a lo que apelo, y a lo mejor aquí hay gente que no está de acuerdo con eso y se va a movilizar por otra cosa. Pero mi apelación es que sea un poco lo que pasó en el 13J y el 14J, que sea una ley esperada, que sea una ley trabajada durante todo el día, que usemos los espacios en los que estamos, sean los que sean, para insistir con la necesidad de la ley. Que apoyemos la toma de escuelas de los pibes y las pibas, que seguramente va a haber tomas de escuelas para que se ponga la pantalla, que apoyemos las sentadas, que apoyemos el hacer carteles para después salir a la calle. Me parece que todo eso lo tenemos que impulsar incluso fuertemente. Después hay expresiones, a ver, para nosotras que somos un sindicato parece que todo se resuelve con un paro. No está mal que lo pensemos así, o sea, es un modo de pensar las cosas. Las estudiantes de Río Negro, de colegios secundarios, no necesitan que la UNTER llame un paro. Fueron a decirle al Ministerio de Educación, queremos a Sueto el 8 y el 9, y lograron el no cómputo de inasistencias para estar en la calle todo el día. O sea, lo que quiero decir es que estamos en un momento, y eso lo instaló el feminismo, en un momento donde todas las estructuras ortodoxas se ponen en jaque. Por eso hay una asamblea ni una menos, hay asambleas por el 8M, hay un paro internacional sin tener una internacional de trabajadoras que nos convoque al paro. Entonces me parece a mí que la gran micro revolución en todo caso sería que el 8 haya de todo, donde haya paro que haya paro, lo que no podemos es perder la movilización. Y si va a haber paro para quedarme en la casa y mirar el debate desde la televisión, estamos en problemas porque de la única manera que el Senado va a votar a favor de la legalización del aborto es en la calle. Nosotras el 1 hicimos una convocatoria junto con el sindicato el 1 de agosto en Neuquén. Terminamos con un festival. Invitamos a estudiantes secundarios a presentar nuevas letras del arroz con leche, qué sé yo. Vinieron estudiantes secundarios. Ahora, del CEPEN 12 vinieron 12 estudiantes. Del 46 también vinieron, pero vino un grupo de 20. Nosotras queremos que todo el CEPEN 46, el 8, esté discutiendo sobre esto. Que todo el CEPEN 12. Y para eso hay que ver cuál es la mejor estrategia. Eso es lo que digo. No me cierro ni a pensar que puede haber un paro, que puede haber jornadas de lucha, que pueda haber jornadas de acción y movilización. Porque me parece que eso es lo que nos va a llevar a seguir empujando y que nos escuche el Senado en el lugar que sea donde estemos ese día. Eso es mi idea.